El pasado 28 de octubre el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla S.A. sometió a votación de forma conjunta varias acciones relacionadas con la aprobación del préstamo hipotecario por 20 años y un importe de 13.750.000 euros para el aparcamiento de Isla Talleres con la oferta de dos entidades bancarias, Cajamar y Banco Popular. También se votó la solicitud de autorización a la ciudad autónoma y el aval correspondiente para poder suscribir el citado préstamo hipotecario. Sorprendentemente el Grupo Popular perdió la votación porque no pudo hacer valer su mayoría en el Consejo de Administración ya que olvidó designar a un consejero en sustitución de José Inbroda, quien falleció hace meses, así como presentar una delegación de voto del consejero Ramón Antón. Errónea, pues no coincidía con la fecha en la que se celebraba la reunión. Así pues, después de haber votado todos los puntos del orden del día, en el que la oposición se mostró en contra, como siempre que se ha tratado el espinoso asunto de Isla Talleres, se descubrió que la delegación de voto de Antón estaba mal confeccionada y por tanto las propuestas del Grupo Popular fueron rechazadas. Sin embargo, los populares no aceptaron el resultado y convocaron el mismo día una nueva reunión del Consejo para hoy a las 3 de la tarde, pero al final esta se ha pospuesto para el próximo martes a la misma hora. Ayer los partidos de la oposición firmaron un escrito dirigido al presidente de Mismesa, Javier Lece, en el que le instan a que se le entregue un acta de la sesión antes de proceder a una nueva reunión, ya que entienden que el orden del día que se les ha enviado incluye varios puntos que ya han sido resueltos por el Consejo. Asimismo, instan al presidente de Mismesa a que en el orden del día también incluya, como es tradicional, la aprobación del acta del día anterior. Lo cierto es que existen dudas sobre el procedimiento que pueden realizar el Grupo Popular para revocar el acuerdo legalmente alcanzado.